Pues no resultó nadie más herido, ni tanto ustedes como medios de comunicación, ni como nosotros parte del elenco. Estamos muy consternados, pero lo único que nos queda decir es que la verdad, pues el tiempo que convivimos con él, la verdad fue todo de risas, la verdad. Los ensayos que tuvimos a través de Zoom, no paramos de reír todos. Así es. Pues ¿qué va a suceder entonces? Pues hay que hablar, hay que hablar. Pues yo creo que eso apenas lo vamos a platicar, ahorita estamos todos en shock y la verdad, pues fue muy impactante para todos y para todas las chicas que estaban súper mal. Yo las vi, de hecho hasta los mismos de la creencia estaban muy mal, pues no podíamos ni hablar, de hecho había personas que no se podían ni levantar de que se agacharon. Y pues vamos a platicar lo de las cosas que más tienen. Hay personas que vienen de viaje, hay personas que dejaron otros proyectos para entrar a este, entonces no podemos quizá parar por, si obviamente hay un homenaje quizá, una pauta, un luto y quizá hacerlo en nombre de él también, en su homenaje. Pero hay otras más personas que también están aquí y también merecen lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nos va a apodrecer mucho a todos, nos va a hacer algo muy bonito y nos va a hacer algo bueno. Justo como lo dijo Marlon, es un trabajo en equipo y él forma parte de un equipo. Entonces vamos a continuar trabajando en equipo, vamos a continuar trabajando y muy bien atinado. Yo creo que esto ahora es en honor a un compañero que es celoso. Y también quiero agregar que muchos medios de comunicación nos han hablado a varios ahorita ya y nos dicen, nos cuestionan de por qué murió, por qué lo asesinaron o cosas así. La verdad nosotros no sabemos nada al respecto, no sabemos a quién en qué trabajaba o de su vida, no sabemos nada. Y pues no, no sabemos, no podemos darles nosotros la respuesta del por qué, porque pues menos nosotros sabemos eso. Creo que es importante mencionar que, bueno, fuimos parte del cast, alguno de los chicos que estamos aquí presentes, que lo que queríamos era que se representaran ciertos sectores de la sociedad mexicana. Él representaba un sector, pues, popular. Popular, él tenía mucha alegría, él tenía muchas ganas, como dice Marlon. Es por eso que seleccionamos entre todos su participación en esta serie. Lo conocemos de dos, tres proyectos antes, pero pues realmente de su vida personal no sabíamos nada. Y pues sí, o sea, se nos va un compañero, se nos va un amigo, es muy fuerte. Y yo creo que sería, pues, tirar las cosas, no seguir con este proyecto. Creo que por Caletri, por todos los que estamos aquí, es importante, pues, seguir con esta idea que nos surgió a varias personas y que, pues, no entiendo en qué momento cambiaron las cosas. Gracias.